Este jueves 25 de diciembre, ven a celebrar la Navidad Sargentera con un show único, Soda Stereo, reviviremos la sesión Unplugged y repasaremos lo mejor de la discografía de la banda más grande de rock latino, con el Gustavo Cerati peruano, Miguel Ángel Zamamé y su banda en nuestro escenario. Entrada, 30 soles, tributo a Soda Stereo, música para volar y otros clásicos en vivo. Este jueves 25 de diciembre, en el Sargento Pimienta, Bolognesi 757 Barranco. Gracias a Pisco, buena cosecha. Tomar bebidas alcohol que en exceso es danino.